en este episodio les voy a presentar pues un equipo de sonido que van a poner más el ratito traigo mi otra cámara para grabar los aviones una canon de este lado llegan los aviones por cierto ahí viene uno y pues los ando grabando porque ustedes saben me gustan los aviones es temprano vine a dejar unos familiares aquí al aeropuerto se van a guadalajara ya están ahí y ahorita va a llegar el avión de volaris que lo quiero grabar con esta otra cámara y viene una avioneta dejen grabar esta avioneta entonces ahorita va a llegar el de volaris lo voy a grabar tengo una aplicación en el teléfono para saber cuáles vuelos van a estar llegando ahorita y ya me voy aquí a grabar la instalación de audio de estos chavos un sistema das me habló ramón el de la compañía das el ingeniero él viene anoche voló de de la florida a san francisco san francisco está ahorita aquí como a media hora y no más vino eso a regularles el equipo sonido a estos chavos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ok ahorita nos miramos después en unos aviones y ahorita nos miramos allá en la instalación de del equipo sonido chido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta ver aviones más que cualquier otra cosa, no me gustan las alhajas, no me gustan, ahora sí que los carros de lujo, cosas, zapatos caros, ropa cara, no. Me gusta ver aviones y ahorita nomás porque ya no ha habido show de aviones pero yo acudía a todos los shows de aviones de aquí de California y al de Las Vegas, Nevada que es el más perrísimo donde están todos los aviones militares de aquí de Estados Unidos. Y lamentablemente ahorita ya no hay, pero ya vamos para allá, para el lugar, es un rancho, estaba lloviendo pero ya se quitó y ojalá que ya se mantenga el día bonito. Aquí voy pasando por un pedacito donde hay un montón de gordos, San José, California, con efecto y toda la cosa. Ya, ya vamos a llegar, va a ser como por ahí, en esa zona de por ahí. Y básicamente viene siendo aquí, chavos, en esta puerta. Chiquen, sí es aquí, allá están los chavos armando el templete. Vean. Ahí están. Bueno chavos, pues como no me abrieron, no me ha contestado Ramón, me vine a comprar algo de comer, una hamburguesa o algo. Porque ya son las 11 de la mañana y yo desayuné muy temprano, como a las 7 de la mañana estaba desayunando. No, antes, porque vine a traer a mis parientes al aeropuerto. Entonces, ahorita voy a comprar algo de botana de comer y ya me regreso con calma. Apenas van a armar el ground support. Ya estaban bajando también las cajas nuevas, pero pues la idea es escuchar este sistema UX. Chiquen, vine a este restaurante de comida rápida, pero aquí hacen muy ricas las hamburguesas. Se llama In-N-Out, entrada por salida. Y pues ya, yo soy el siguiente. Ahorita les voy a enseñar qué ordené. Chiquen esto, compa, pelando y papas. No, haciendo, haciendo papas. Bien, qué es lo que me dan, qué es lo que pido más bien. Unos chilitos, este, de estos chiles güeritos. Me dan dos bolsitas. Ah, se me hizo agua la boca. Dos bolsitas. Capsules. Una, dos, tres, cuatro. Capsules también, del In-N-Out. Chiquen. In-N-Out. In-N-Out. Un popote para la limonada. Esta limonada es una limonada rosita. Chiquen. Una limonada rosita en vez de coca. Aunque también tiene un montón de azúcar, ¿eh? Pero, es limonada. Y de este lado, pues, unas papas estilo animal, porque traen queso fundido. Y cebolla, cebolla asadita. Y este es un aderezo. Y la hamburguesa, pues, trae el pan, queso amarillo derretido con cebolla guisada. Lechuga, tomate y el aderezo que le echan. Y, pues, te la dan en esa cajita, porque va a comer uno en el carro. Y ya ahorita, pues, están dando. Pues, ahorita son las once de la mañana. No es tan tarde para comer, pero... Yo me voy a comer. Y para andar allí bien comidito. Ahorita se va a grabar ese show. Y listo, chavos. Entonces, pues, con su permiso, que... Este amigo va a comer hasta tenedor. Te dan para las papas. Vamos a echarnos la hamburguesa. Y luego, al ratito, las papas. Pero primero la burger. Es una hamburguesa chiquita. No está muy grande, pero tiene muy buena calidad esta hamburguesa. ¿Te llenas? En una hamburguesilla te llenas. O al menos yo. Chavos, ya estuvo la comida. Ahora sí. Me siento mucho más a gusto. Como con energías para... Para grabar, platicar. Regresamos. Está, pues, aquí a 10 minutos. El lugar donde están haciendo el montaje. Así que vámonos para allá. A seguir con este... Pues, con este vlog chido de... Sonido El Picudo y sus aventuras. Miren, ese otro restaurante que se llama... Five Guys Hamburguesas. Ese restaurante también está rico. Chequen, nomás han puesto una pata. Bueno, dos. Ahí van con la segunda. Pero hasta ahorita es todo lo que llevan. Ahí está la... Con esa camioneta están jalando un hilillo. Y tienen de este lado... Amarrada la punta ahí donde está el tractor. Y lo le jalan con la camioneta. Pues, es un lazo, pero... No... Pues, no sé. De esa manera no creo. Vamos a ver la... La abridera de las calles. 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 en todas partes del mundo oye, ahora sí que llegaste donde está el... no vas a perder lo de los pantanos de la Florida sí, sí, sí chido, chido sí, esta gente está entrenando todo el equipo arrancaron de cero no saben nada, o sea, no saben nada ni cómo riguear, entonces mi parte es enseñarles cómo poner los pinos cómo poner el bumper, cómo conectar el cable o sea, no conocen absoluto, ni un cable ¿en serio? entonces me tocaba entrenar los de estos para las señales y para el power chido, chido, oye, ¿y el gran soporte también lo acaban de agarrar o qué? ese es de Carlos, el que trabaja con Marwan oh, ok hasta mi amigo Pilo anda... Pilo, ¿qué onda? ¿qué anda haciendo? ¡Nuevo! ¡Ay, joder! ok, Ramón hermano ¿qué anda haciendo acá? ¿Sakire? ¿cómo estás? no, camarada, fíjole no, órale acá anda compa, más caro ¿qué anda, más caro? ¿quí no vas? fíjole, primo le digo que si el gran soporte también es de los chavos del equipo no, pero voy a hacer ¿apoco? ¿es el que tenías ahí en el... no ¿en el rancho? no, este no este es de Carlito órale y bueno chavos hasta ahí le voy a parar el episodio del día de hoy porque pues ya este poco a poco les voy a estar poniendo los siguientes episodios y me gusta ponérselos de esta manera para que los disfruten con calma si les pongo un video muy largo de 20, 30 minutos este pues no se van a apreciar muchos detallitos y a veces uno si están trabajando o X cosas no los van a apreciar tan bien como cuando pongo videos de como este de 10, 12 minutos pues ustedes van más o menos mirando como se va este dando la situación y este video lleva por título no saben no saben se compran un equipo de sonido un equipo de sonido DAS y no saben nada así se llama porque pues al último ya ven que el ingeniero Ramón de la marca DAS pues vino a echarles la mano a estos chavos y no tienen nada de malo no saber nada comprar algo y no saber nada ¿por qué? porque por eso tienes los ingenieros de sonido puedes contratar personal que te hagan el trabajo hay muchas agrupaciones muchos músicos que se dedican solamente a tocar ellos y luego traen sus ingenieros que se dedican a conectar agarrar la electricidad a pues ahora sí que sonorizar y muchos de los grupos sí se dedican a comprar su equipo de sonido y ellos mismos sonorizarse pero en este caso estos chavos pues van a traer sus ingenieros y eso es mucho más profesional a que tú quieras hacer todo el trabajo solo ¿no? y pues estos chavos mis respetos porque sí es un equipo de sonido grande bastante caro y vamos a ver cómo se va desarrollando esta saga de videos que les voy a poner van a ser como unos 3-4 videos pero van a estar muy buenos porque además el ingeniero Ramón va a estar dando unos tips de qué onda con este equipo de sonido cortes y todo ese rollo entonces pendientes chulada por el próximo video lo que van a mirar es van a estar abriendo las cajas nuevas como las van a estar stackeando o como las van a estar encimando una arriba de otras ahí van a andar Ramón diciéndoles cómo y todo ese rollo va a estar divertido toda esta saga de videos y les mando un saludo a este grupazo Ferrer que pues ellos no me invitaron pero me invitó Ramón que viene siendo el representante de Daz para que grabara pues este equipo de sonido enorme ok entonces así le hacemos también quiero anunciarles un equipo de sonido que se robaron aquí en Sacramento California lástima de este equipazo mucho equipo de sonido y pues es un chavo que este mira mis videos y me mandó pues un mensajito Miguel échame la mano si han visto esta trailer pues comuníquense no sé a este número de teléfono que sale ahí pues le robaron ese equipo de sonido JBL RCF con Tuy Bajos o sea básicamente todos se robaron que mala onda y pues me siento muy mal por el chavo porque todos nos hemos esforzado en comprar equipos de sonido cositas etc y pues que te las vuelen así cañón la neta que sí se siente se siente feo me imagino este chavo pues como se debe sentir también le quiero mandar un saludo a Miguel Cervantes mi tocayo Miguel Cervantes alias DJ Azulito es el fan número uno dice vive en Edina Minnesota tocayo échale ganas ándales pues nos vemos en el próximo episodio Tchau sky